El patrón W.O.Y. Records De regreso Nuevamente se hace historia Quito el bambino Los vaqueros Doble Y a usted, los líderes Vamos a ir caballero, Quito el bambino De nada me sirvió a parte De mi vino mejor y no lo bajaste Y ahora vuelves a buscarme Tu tiempo pasó y se hizo tarde Se acabó Hoy te digo adiós Tu tiempo ya pasó Se acabó Hoy te digo adiós Hoy te digo adiós Se acabó Tu tiempo ya pasó Se acabó Hoy te digo adiós Se acabó La Argentina volvió La Argentina volvió Por su tiempo que llegó Dijo Y sin compromiso Se acabó Hoy te digo adiós Tu tiempo ya pasó Se acabó Tu tiempo ya pasó Se acabó El tiempo ya abusó Tu tiempo ya pasó Se acabó Hoy te digo adiós Trángalo Catarina Catarina ¿Cómo que quieres algo mío? Oh, oh, oh Catarina dolió Oh, oh, oh Me quedo solo Solo nací, solo muero Soltero, en conexión con los vaqueros Llego a la disco, salgo el juegue de dinero Libre, con un corazón aventurero Era infierno, moderno Antigua viví mi infierno Todo el año era infierno El problema era tuyo, interno Lo que pasa es que el sufrimiento Luz que es eterno Dispunta, otro lobo junta Esto fuera del juego, lo decidido la junta No hay niña, vos me criticamos a los quienes son No hay niña, no hay niña, no hay niña No hay niña, no hay niña No hay niña Que nada me sirvió Aparte De que te lo mejor y no lo valoraste Y ahora Volvés a buscarme Se acabó Tu tiempo pasó Se hizo tarde Se acabó Hoy te digo adiós Tu tiempo ya pasó Se acabó, hoy te digo adiós Tiempo y agua azul se acabó Tiempo y agua azul se acabó Hoy te digo adiós La Argentina volvió La Argentina volvió Los vaqueros, señorita se acabó el ride Y vieja que ustedes saben quienes somos nosotros ya papu No vayan a llorar Tito el Bambino, W con Yandel, combinación perfecta El Bambino, doctor, los líderes Tito el Bambino, Doble, Yandel Arqueño, Nesty, la mente maestra Víctor el Nazi, el oído biónico Grandes ligas, después de la tormenta viene la calma Los veteranos, un trío invencible Los vaqueros, W White Records Música 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 Música